Cada región tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que venen en sus mujeres Color del sol, ferias, gaitas y placeres Es algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos, auténtico y nacional En cualquier parte se le encuentran Y notas la diferencia con su sabor especial Ese sentimiento es todo lo que hacemos Esa es la marca que a todos le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Como se llamará, como te dije ya Ese es nuestro sentimiento nacional Mira te digo que cada región tiene sus cosas sabrosas Y esas cosas tienen su aroma y color Aroma especial que viene de sus mujeres Color del sol, ferias, gaitas y placeres Es algo que llevamos dentro Que nos mantiene contentos, auténtico y nacional Y en cualquier parte se le encuentran Y notas la diferencia con su sabor especial Ese sentimiento es todo lo que hacemos Esa es la marca que a todos le ponemos Y que hace que seamos la gente diferente Como se llamará, como te dije ya Ese es nuestro sentimiento nacional Nacional, sentimiento nacional Ese sentimiento que alegra mi vida en todo momento Nacional, sentimiento nacional Con el sabor de mi tierra Y de su gente cordial Nacional, sentimiento nacional Sentimiento nacional Sentimiento espagosa para Guarachán Nacional, sentimiento nacional De Venezuela para el mundo Tuaco, sonido original Nacional, sentimiento nacional Y de su gente Nacional, sentimiento nacional Margarita y Puerto la Cruz Preciosas playas encuentras tú Nacional, sentimiento nacional Los lindos andes cada mañana El frío sabroso de sus montañas Nacional, sentimiento nacional Sentí, 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 sentimiento Que siento en este momento Nacional, sentimiento nacional Goza Puro me da Azúcar Azúcar Paquicimetro, Valencia y Cumana Sentimiento nacional Por Venezuela entera voy a gozar Sentimiento nacional Sudá, Bolívar y Puerto Ordaz Sentimiento nacional En los llanos el sol de los venados Sentimiento nacional La bella Caracas su capital Sentimiento nacional Y su maracaibo fenomenal Sentimiento nacional Sentimiento nacional Y su maracaibo fenomenal 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 Pues entonces Yo